Como curiosidad, como novedad científica, el cinematógrafo dejó de interesar en un par de años. En ese lapso, ni los Lumière ni los otros pioneros habían podido superar el concepto de retrato en movimiento. Es entonces cuando gracias a Georges Méliès, el cine logra escapar a la tutela de la fotografía y se relaciona con el teatro, la magia y otras formas escénicas. El cine surge como espectáculo. Desde 1888, año en que abandona la fábrica de calzados de su padre y compra el teatro Robert Houdini, Méliès presenta espectáculos en los que combina actos de prestidigitación con trucos fotográficos y puestas en escenas teatrales con artilugio de feria. Esto explica por qué, cuando en 1895 asiste a la primera función de cine de los Lumière, Méliès inmediatamente intuye que el invento es un complemento ideal para enriquecer sus actos de ilusión e intenta comprar el aparato, pero los hermanos Lumière se niegan a venderlo. Y Méliès le compra entonces un bioscopio al inglés William Paul. Si bien los primeros filmes de Méliès consisten en actualidades y escenas callejeras al estilo Lumière, el descubrimiento casual de algunos trucos cinematográficos lo incentiva a seguir experimentando. Vamos a ver, en este caso, su primer film, Partida de Cartas del año 1896. Méliès era dibujante, pintor, caricaturista, ilusionista, director de teatro, escenógrafo, humorista, escritor, actor, técnico. Aunque en el fondo Méliès fue un amante de la fantasía. Un visionario que plasmó su genialidad en más de 500 películas y el propietario del primer estudio acristalado diseñado específicamente para el cine. Desde muy pequeño mostró interés y habilidad en el dibujo a tal punto de tener problemas en el colegio al llenar sus cuadernos de caricaturas de los profesores. Otra de sus pasiones eran las marionetas y construyó sus propios decorados para pequeños espectáculos que montó a partir de los 10 años. Méliès comenzó a introducir efectos especiales en sus películas desde 1897. Una de las mejores aún existentes fue La Posada Embrujada en la que el viajero que se acuesta en la cama por la noche se siente aterrorizado al descubrir que su ropa se mueve por su habitación. Ese año Méliès también rueda una película llamada El Silvón Americano que presentó lo que podría ser el primer ejemplo sobre el tipo de personaje de Científico Loco. Las películas de Méliès pronto se hicieron populares en Inglaterra y en América donde a veces aparecían bajo títulos ligeramente alterados. Vamos a ver de esa primera etapa de 1898 La Affair Dreyfuss y también The Man with the Rubberhead de 1901. En este cortometraje El caso de Dreyfuss esta película es una narración de varias escenas realizadas por Méliès sobre el controvertido escándalo político que rodeó al capitán Alfred Dreyfuss condenado por traición en 1894 en Francia. Entonces esta película producida en medio del escándalo se convertiría en la primer película censurada de la historia ya que fue prohibida en su estrés. La evolución y a la vez la síntesis de esta etapa solo se produce en 1902 con Viaje a la Luna El éxito es arrollador siguiendo este modelo en 1904 filma, entre otros Viaje a través de lo imposible y en 1907 20.000 leguas bajo el mar. Vamos a ver esta primera etapa Viaje a la Luna Vamos a disfrutar de otros tres cortos uno de 1903 de Infernal Cloudroom otro de las Cartas Vivientes de 1904 y otro de Untumbled Whiskers de 1904